no os imagináis la cantidad de cosas que he preparado para el viaje pero esto de la edición de vídeo lo tengo un poquito más verde pero bueno voy a darle un poquito de caña a ver si a ver qué sale pues ya estoy en ruta tenía previsto hacer algunas paradas de despedidas antes de salir pero no no da tiempo voy con 34 horas de retraso o sea que salgo ya que alivio he sentido al tener ya todo cargado y subido en la moto me he retrasado cuatro horas en el banco esperando el dichoso aval que necesito para el carnet de pasaje llevo tres meses preparando este tema del aval madre mía explicaré un poco con más detalle cómo funciona por si alguien necesita hacerse hacerse alguno de estos la sorpresita desde el principio alegría bueno no sé si se verá si se verá mucho porque seguramente la cámara va a durar tres segundos con agua pero era simplemente por transmitir un poquito la climatología se ve que la moto estaba sucia y alguien por ahí arriba ha dicho vamos a darle un lavadillo a la moto que vaya presentable para el paseo no así que le estamos dando un lavadillo a ver hasta donde hasta donde me acompaña la lluvia mira que siempre todos los viajes veo las nubes desde lejos digo llegarán llegarán no llegarán normalmente no terminan de llegar alguna vez sí sino que se lo pregunté a mi hermano jacobo cuando me acompañó a marruecos que nos pusimos empapados pero hoy no se ha hecho esperar no han dado ni 25 minutos y dice quieres agua toma agua ahí llevas agua punta pala así que nada vamos a a probar un poco si las maletas entra agua o no entra mejor probar ahora que más adelante así que nada continúo aunque como diría mi padre dios aprieta pero no ahoga tarde o temprano el agua se terminó y continúa el paseo no ah Música Como Marruecos y España estaban un poco ahí como peleados, no dejaban de pasar los barcos, pues yo voy a dirección Francia a coger un ferry desde 7, que supuestamente desde allí era más fácil, que luego se confirmaría que tampoco era fácil desde allí. Pero además, para más casualidades todavía, recientemente se ha reunido nuestro querido presidente y el rey de Marruecos y parece que ya lo han resuelto, o sea que no sé si se me hubiera quedado en Algeciras, en Málaga, me habría sido más rápido y fácil viajar desde Algeciras que desde Francia. Pero bueno, no es mal que por bien no venga, la verdad es que estoy haciendo bastante turismo interior y me está encantando. Y tras muchas dificultades, agua y cansancio porque al final salí 4 horas tarde, llegué a mi primera parada, Campos de Kriptana. Me habría gustado verlo de día, pero la verdad tengo que reconocer que me ha encantado verlo de noche, con la iluminación, la verdad es que está flipando. Ahora me toca buscar dónde dormir, dónde almorzar, cenar, porque estoy sin almorzar, y por último, dónde secarme un poquito la ropa. A dormir aquí también a gustito bajo techo, ¿no? Pues vámonos, continuamos. Bueno, vamos a dejarla primero fuera, a ver si no me estrello por el camino. Ya le estoy dando a algún lado. ¿Cabemos o no cabemos? Uh, está a gusto. Uh, está a gusto. Bueno, me voy a poner al solecito a preparar las maletas. ¿Qué hace rasgo aquí? Pues esto ya es otra cosita. Que ayer poco azul de cielo vi. Ayer era todo nubes y lluvia. Pues llegué a tiempo para ver los molinos de viento con la puesta de sol, pero le voy a hacer una visitita rápida ahora por la mañana antes de continuar. Que ayer el día estaba bien feito. Así que vamos allá. Takia Light está cerca. Siempre que paso por los llanos de la Mancha me acuerdo de dos cosas. Del queso manchego. Y ese ya me lo he comido esta mañana en el desayuno. Me ha querido poner fotos para no poneros los dientes largos. Y de Don Quijote de la Mancha. Por su locura y sus quijotadas. Y más de uno puede pensar que lo que estoy haciendo es en quijotada particular. ¿Dónde va Samuel con la que está cayendo a dar la vuelta al mundo? Alguno me ha dicho, pero espérate un poquito, lo haces un poquito más adelante. O espere un poquito más. Se me va a pasar el arroz. Más de lo que ya se me ha pasado. Otros me dicen que valiente eres. Yo no me atrevería. Esos que dicen que valiente eres no saben que estoy acojonadito. Bueno, realmente ayer cuando ya cargué las maletas y eché a andar ya se me quitó un poco el miedito. Pero a ver cuando llegue al barco. A ver cómo tengo el cuerpo. Pero sí, obviamente a todo el mundo la incertidumbre nos puede dar un poquito de respeto. Es que tengo una mezcla de ganas de llegar ya. No de llegar de vuelta a España, sino de llegar a África. Y respeto e incertidumbre. Pero con muchas ganas. También alguna gente puede pensar, qué loco estás con esta tuquijotada. Pues no es loco. Es una cosa que está muy, muy, muy medida. No, pero un poquito loco a lo mejor sí estoy. Que yo no lo considero. Cada uno sigue sus sueños a su manera. Pues en mi caso me gusta viajar. Y lo voy a hacer de esta forma. Así que aquí va Samuel con su quijotada particular. Me falta Rocinante y Sancho Panza. Estoy dudando de si ponerle a la moto... De si ponerle a la moto Rocinante. Rocinante, Rocinante, Rocinante. Rocinante, Rocinante. No sé cómo es. Pero es que ya en su día la bauticé como Simba. Yo creo que le vamos a poner Rocinante. Rocinante. Sí, suena bien. A partir de ahora se va a llamar Rocinante. Acabamos de rebautizar mi acompañante. Seguramente muchos manchegos que me escuchen dirán... El queso manchego y don Quijote, no hijo mío. Con la cantidad de cosas que tiene que tener la mancha buena. Y solo habla del queso manchego y de don Quijote. Seguramente hay cosas espectaculares aquí para ver. Bueno, continúo. Pues visto los molinos de viento... Me despido para todo. Prohibido el paso. Prohibido el paso... Prohibido el paso... Gracias. Pues sí, aquí compré en Toledo mi F650GS. La primera vez que vine a verla fue por todas las calles Huelillas hasta que vi con el señor. Y luego, el día que vine a recogerla, pues quedé en la estación. Vamos a intentar por aquí, a ver si no nos dejan. A ver hasta dónde nos dejan de llegar. Flipa. Ah, y la catedral es por ahí, pero por ahí no se puede Ahora ya está muy bien llegar a la catedral con la moto Con la moto tan cargada, pues es un problema llegar a determinados sitios A menos que, pues por ejemplo, tuviera hoy, existiera noche aquí en Toledo Aparco la moto, y hago alguna rutilla por allí Bueno, pues esto no es la puerta de Toledo, tampoco Qué bueno un portón, eh Nada, sigo lo mío, sigo buscando la catedral de Toledo, encontraré la forma de llegar hasta la puerta con la moto Espero que, tras la salida del barco, que tengo 40 horas para editar tranquilamente Me dé tiempo de subiros el resto de vídeo, yo creo que sí, ahí tengo bastante tiempo libre para trabajar Al final le cojo el truco, lo que no sé es si ponéis la gran cagada que vino los días posteriores a Toledo La gran cagada de Guadalajara Sí, la pondré para que os reáis un ratito de mí Como siempre, si habéis llegado hasta aquí Muchas, muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Muy bien Gracias por ver el video